La Delegación Regional de Pérez de León del Organismo de Investigación Judicial hace un llamado a la ciudadanía para que colabore con la institución para identificar a este sujeto que se observa en la imagen ya que es requerido con fines policiales. Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso, y no necesariamente como imputados. Si usted tiene información que pueda ser de utilidad para el OIJ, puede comunicarse al Centro de Información Confidencial al 808-645 o por medio de WhatsApp al 88-00645.